Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado De la hacienda de Mogono Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado El ovillo despuntado Del fierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Tú ya te quieres casar Pero ay, 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 ay Pero con qué te mantengo Pero ay, ay, ay Solo que comas solotes Como una mula que tengo Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado El ovillo despuntado El ovillo despuntado De la hacienda de homogono Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Pero ay, 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 ay Que risa me da